¿Qué es el bienestar social? Para celebrarlo, porque si uno mira la vista atrás y ve qué presupuestos tuvo que hacer hace cinco años, cuatro años o tres años, es para volverse loco. Hemos sacado a este ayuntamiento del pozo. Quiero destacar el enorme esfuerzo que va a hacer este ayuntamiento, al decir este ayuntamiento me refiero a todos los vecinos de la ciudad, para cubrir las necesidades básicas que una vez más la Generalitat Valenciana, en manos del PP, no nos da o nos ha quitado. Es la hora, ahora, ahora es la hora, cuando presentamos unos presupuestos, de decir quién no colabora y quién no ayuda con estos presupuestos. Y no colabora ni el gobierno de Rajoy, seguimos sin ser municipio turístico, ni gobierno de la Generalitat Valenciana, porque tenemos que cubrir muchos gastos, como transporte escolar y otros más que se nombrarán, que va a dejar de hacer la Generalitat Valenciana. Presupuestos continuistas, pero que, como decía anteriormente, gracias a esa eficiencia y optimización de los recursos, pues se le da prioridad a todo lo que es gasto social. Incluso se incrementan con respecto al ejercicio anterior, y en concreto hablamos de diferentes áreas, como es el caso de Bienestar Social, donde se incrementa en 575.000 euros el presupuesto destinado a Bienestar Social. En Educación, una de las premisas básicas de este Gobierno de incrementarlo, puesto que tenemos que atender, como se ha señalado también, otras obligaciones que otras Administraciones no atienden, como es el caso de la Generalitat, con respecto al transporte escolar. En este caso, el presupuesto de educación crece en 359.000 euros. El empleo, que el año pasado fue el área que más creció y que es la prioridad máxima de este Gobierno, en este ejercicio crece, con respecto al año anterior, en 52.000 euros. El turismo, como también ha dicho el alcalde, del sector productivo del que todos vivimos, crece, con respecto a la inversión anterior, en 49.000 euros. Y algo, pues una demanda social y una necesidad para la ciudad, que al final es turismo, son vecinos y es hacer ciudad, la escena urbana, que crece en 810.000 euros.